La Universidad del Magdalena realizó la jornada de inducción a los 1.317 estudiantes nuevos de todos los programas académicos de la modalidad presencial, quienes en esta parte del proceso, entre otras actividades, realizaron las pruebas ACET del sistema de análisis, seguimiento y evaluación de la deserción. Son tres días de seguido, dándole recepción a los estudiantes, abriéndole el panorama lo que implica entrar a la universidad y sin duda, sembrando una mejor siembra para nuestra universidad. Para mí, bueno, para la comunidad es muy significativo porque en mi cultura no hay gente, no hay personas que han estudiado profesionalmente, o sea, son pocas. Hoy en día que están, como tienen la oportunidad de estudiar a una universidad. Primero, al investigar sobre la universidad, ver los tantos campos que tiene, está acreditada, es tan grande, espaciosa. Y encima ahora que estoy dentro, que pude más o menos observar sobre las actividades que tiene, en serio, me encantó la universidad. Los jóvenes, entusiasmados por esta nueva etapa en su formación académica, manifestaron las expectativas que tienen al ingresar a la educación superior. Bueno, mis expectativas es tener y hacer una buena carrera. Sé que esta es una de las mejores universidades de Colombia y la mejor del Magdalena, entonces espero estar a ese nivel. Vengo con muchos ánimos de aprender, de conocer. Esta es una experiencia nueva, ya que no soy de acá, estoy dispuesta a entregarlo a todos. En esta jornada, los nuevos integrantes de la comunidad estudiantil participaron de un encuentro con directivos académicos y de las respectivas dependencias, una visita guiada por las instalaciones de la institución y otras actividades con el fin de familiarizarlos con el campus universitario. Para este 2020, queremos decirle a toda la comunidad universitaria que llegó el momento de empezar a disfrutar de cada uno de los servicios que el bienestar ofrece. Nosotros tenemos una gama de actividades para ustedes, para que ustedes los disfruten, para que vivan el ambiente universitario, porque son muy importantes para nosotros. Yo creo que siempre está la expectativa de saber qué va a pasar en la universidad, pero creo que cuando uno entra en confianza y sabe que en la universidad hay gente que nos ayuda, logran sonreír y saber que aquí se puede hacer realidad su proyecto de vida. Más incluyente e innovadora.